¡Vamos! 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 ¡Tercero! Dice que no hemos logrado nada. Quizás sí tienen razón. Muy mínimos nuestros goles, quizás. Pero tienes el campeonato de juniors, campeonato que tuvo mi hermano. Recongo las demás miserias te sienten muy chico. Me llevas altura y un chico de tamaño. Y aquí, frente a todos ellos que lo han visto, yo no tengo intención en ninguno de tus campeonatos. Vamos a romper la madre de él. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!